México, Daniel D. Z. I. B. Canul, activista del PR y en José María Morelos Quintana Rú, fue asesinado esta madrugada en la comunidad de Sabán. Según medios locales, el PRIista fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su vehículo por el centro de la localidad. Tras manifestar su condena por el caso, el alcalde José Baladez, se informó que la seguridad será reforzada para garantizar un clima de paz y armonía. Detalló que solicitó al secretario de Gobierno, Francisco López Mena, más patrullas y efectivos policíacos que realicen recorridos de vigilancia en las comunidades rurales con la finalidad de garantizar la seguridad el día de la jornada electoral. Refirió que la investigación está en manos de la vicefiscalía de la zona centro, por lo que espera haya resultados pronto que permitan la detención de los responsables. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, violencia e inseguridad Quintana Rú Daniel D. Z. I. B. Canul, PR y.